Hola y bienvenidos a CIRETV. Hoy estamos celebrando el Día de Canarias y estamos aquí en el taller de cerámica para entrevistar a la coordinadora de este maravilloso taller. Buenos días María, gracias por tu atención primeramente y cuéntanos ahora, ¿de qué va este taller? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este taller ha ido un poquito en conocer la alfarería en Canarias, no sólo la tradicional, la que viene después de la conquista, sino la alfarería que trabajaban nuestras amantes o las personas que habitaban antes, hace más de 500 años nuestras islas y que ya trabajaban la alfarería. Y lo que se ha llevado es un poquito de esa vida que ellos tuvieron y ellas tuvieron al alumnado de 10-7 Palmas. ¿Crees que estas cosas son importantes para los alumnos? Son tan importantes como el conocimiento de la historia real que a veces no se nos cuenta y que deberíamos de ser conscientes para tener ese respeto que nuestras amantes tenían por la naturaleza y por todo lo que ella nos proporcionaba. Entre ellos estaba el barro y estaba el agua, de la cual depende el barro y el fuego, que es su último elemento donde entra para terminar de coserse. ¿Nos podrías decir de qué materiales están hechos? De barro, de tierra, pero ese barro es, por ejemplo, yo a ellos les traje un barro que le llaman el barro peninsular, que no tiene nada que ver con la manejabilidad y el agradecido que es nuestro barro canario, el que se extrae de montañas o de zonas, que no es ir a lo loco, eso está todo controlado y tiene que ser así, hay que ser sostenible con la naturaleza. Y entonces han trabajado el barro peninsular, pero yo les he mostrado trabajos realizados con el barro canario, que los hay en varios colores también, pero que tiene vida, que esa vida es el agua y la tierra. ¿Por qué te decantaste por la cerámica y no por otras utilidades? No es que me decantase, esto es como les acabo de decir a ustedes aquí en el centro, esto es tocar, sentir y descubrir. Y a partir de ahí, tú decides hasta dónde quieres saber. La cuestión es que una vez empiezas, quieres saber más y quieres saber de dónde vienes. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué hacían lo otro? Y entonces es cuando realmente no es que te decantes, sino te dejas llevar. Yo realmente doy clases de cocina, pero a mí la alfarería me llamaba quizás desde niña, pero cuando realmente descubrí la importancia que tiene la alfarería en nuestros antiguos, fue ahora, en el último año. ¿Sabe usted algún lugar donde puedan seguir haciendo esta borinta cerámica sin tener que estar aquí en el instituto? Mira, hay varios talleres que imparten compañeros que realmente llevan años y años, son alfareros y alfareras, sobre todo, y los de más tradición son los de la atalaya de Santa Briga, son los que más tradición tienen, de vender también por ahí cargados de vacías en sus cabezas ellas. Pero luego hay varios puntos de las islas que han ido creciendo y también han resurgido, pues alfareras y alfareros, que dan unos talleres privados, guía, galdas, centros los ceros de las islas, que hay varios, en la zona norte también, entonces por tener tenemos varios. En Agüime, que no se me olvida que también hay un maestro alfarero, y bueno, por tener tenemos varios. Luego hay una escuela, la Escuela Superior de Arte, lo que es cerámica artística, te enseña una parte que tiene, no sé si son unas 40 o 50 horas, relacionadas con la cerámica borinta, o cerámica tradicional. ¿Tienes alguna recomendación? La mejor forma de aprender es por descubrimiento, por curiosidad. Esa es la mejor forma de aprender. Vale, muchas gracias por tu tiempo y devolvemos conexión. Gracias. 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 Gracias.